Así es el amor Amor, no veo las horas de abrazarte y besarte, te pienso cada día más Hey chicos, ¿de qué me perdí? Ay, qué linda, ¿quién diría que Mayra Couto, la recordada Gris González de la serie Al Fondo Hay Sitio, encontraría nuevo amorcito que ha conquistado su corazón y su mundo? Y es que la actriz de 30 años ha hecho oficial su relación sentimental con esta tierna fotografía en su cuenta de Instagram. No le gustan las fotos, pero en esta casi no se le ve la carita. Amor, no veo las horas de abrazarte y besarte, no tienes ni media idea de lo mucho que los extraño. Ay, qué romántico. Eso sí, Mayrita no ha revelado la identidad de su novio, al cual cariñosamente le llama amor, pero lo que sí ha revelado la actriz es que los tortolitos han vivido juntos en Manizales, una ciudad de la región cafetera montañosa del oeste de Colombia. Te pienso cada día más, la aventura que nos espera se veía tan lejana y hoy está tocando nuestros pies. Ay, qué bonito, no sabía que eras poeta. Pero bien guardadito que se lo tenía la actriz, alejando su relación sentimental de la atención mediática, pues para sorpresa de muchos comentó que ya tiene casi tres años con el susodicho, y que decidió irse para el paradisíaco lugar de Colombia en una locura de amor porque él trabaja allá. Estoy muy nerviosa y muy emocionada y bueno, me traigo a Julieta porque es casi, casi. Y es que Mayra Couto estuvo un tiempo en Perú continuando con el rodaje de su serie Mi Cuerpa, Mis Reglas, que causó polémica hace unos meses en redes sociales por ganar un premio de 75 mil soles de parte del Ministerio de Cultura. Y es que se nota que Mayra Couto cuenta las horas y ya está ansiosa por volverse a reencontrar con su amorchito. De tu mano hasta el fin del mundo, confío, disfruto y celebro tu existencia. Todo se trata de divertirnos y somos los mejores haciéndolo. Pero, vamos a portarnos mal, a Azu, de su personaje de la inocente Grace, no queda nada. Lo que sí se nota es que Mayrita quiere volver a pasarla de lo lindo junto a su humor en tierras colombianas o en cualquier parte de la munda. Bueno pues, la que puede, puede y la que no, que aplauda. Si este video te gustó, no olvides de darle manito arriba, compartirlo y suscribirte a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!